Ay, qué suerte tan negra y tirana es la mía El haberte encontrado a mi paso una vez Tan feliz y contento que sin ti vivía Cuando yo ni siquiera en tu nombre soñé Qué destino fatal me persigue y me guía Que encamina mi alma donde hay el dolor Si el amarte tan solo consigo agonía Yo maldigo la vida, maldigo el amor Y así suena la postura norteña Yo no sé qué misterio se encierra en tu vida Que jamás he podido tu amor comprender Yo ya tengo la fe y la esperanza perdida Aunque jures mil veces que me has de querer ¿Para qué me creí en tu mirada de fuego? ¿Para qué me confié yo en tus besos de amor? Si en tus labios me diste el veneno malevo Y el fulgor de tus ojos quemó mi ilusión Tiempo aquel tan alegre de mi primavera Cuando ni una tristeza mi dicha durdó Cuántos años pasaron cuán dulce quimera Cuando ni un desengaño mi vida pasó Hasta que una mañana fatal de mi vida Que el destino temeara mi suerte a cambiar Al instante sentí que tu imagen querida Ya jamás de mi mente se habría de borrar Música Música Música